¿Mujeres para usted? Sí, no hay mujeres, es siempre una mujer. Ese plural me parece irrespetuoso. Claro que es la única, no siempre es la misma, no, pero es única. No será una, pero es única, lo cual va a importar. ¿Sabe que el nombre Mónica quiere decir única o, bueno, o solitaria? ¿Mónica? Claro, porque usted ve, bueno, monótono es el mismo tema, monarca, un solo, bueno, gobernador. Sí, bueno, sí, monje también, se refería a los ermitaños, que estaban solos, ¿no? Demos que monotonía, monótono, monólogo también, claro, un actor que habla solo, y Mónica, única o solitario, bueno, única o solitario, se parece así, un lindo nombre, ¿no? ¿Cuántas Mónicas hubo en su vida? La verdad es que he perdido la cuenta, a mi edad, no, pero sé que cada una fue única e irreemplazable, hasta que la reemplazó otra, claro. ¿Y cuál fue la primera? Yo no sé por qué. ¿Cuál le sintió que amaba por primera vez? Bueno, no voy a contestar esa pregunta, pero yo le pregunté a mi hermana cuándo se había enamorado por primera vez. Me dijo, yo no recuerdo una época de mi vida que no estuviera enamorada. Yo creo que sí, yo creo que los chicos empezaron a enamorarse. Ahora, conscientemente, yo me enamoré desde hace siete u ocho años de una prima mía, porque voy a decir, no va a ser lindísima, voy a decir que era feo. Eso me animó de tal modo que resolví a usted. ¿Enamoraste? Enamoré de ella para, no sé si, desagradio, por esa no orden de edad. Bueno, creo que el señor allí. Pero cuénteme algo de usted. Algo de mí. Yo está bien, estoy como usted, mirando un poco qué pasa en la Argentina, tratando de entender, por momentos con muchas urgencias, por momentos... La verdad que yo entiendo tampoco a la Argentina, bueno, como al Universo, o a mí mismo, ¿no? Es parte de ese misterio general, ¿no? Que la filosofía y la religión tratan de explicar, sin demasiada suerte por lo demás, sí. Y lo que más me preocupa es, ¿cuál es la condición última del ser humano? ¿Para qué estamos acá? Y Stevenson dijo, ciertamente no para el éxito. Yo no tenía razón. Sin embargo, qué suerte que estemos, a pesar de los gobiernos, a pesar de la división del planeta en naciones, a pesar del dolor de muelas, a pesar de la vejez, a pesar de la ceguera. Es una experiencia muy interesante, ¿eh? Y que vale la pena. Pero, ¿cuál es su finalidad? La pena, la desdicha. Y, por lo tanto, yo estoy recibiendo dones continuamente. Y me siento ahora, no sé si más feliz, pero más sereno que cuando era joven. Parece absurdo que un hombre de 65 años, con parestesias, con dolor físico fuerte, ciego, bueno, que casi, que no conoce casi a nadie. A quien no le gusta lo que escriba, porque, ¿qué otro destino tengo yo sin un destino literario? En esta casa no hay un solo libro mío, ni un solo libro sobre mí. Yo publico un libro, luego ya mis amigos saben que ahora tienen que hablarme de él, yo no leo las críticas, yo no sé si se vende o no, eso no me interesa, eso me interesa a los libreros, o a los escritores, pero a mí no. Yo sigo escribiendo tercamente, no sé si alguien me lee o no. Por lo menos yo sí. Bueno, entonces, muy bien, entonces, escrito, estoy todo para usted. Todo está muy bien, porque usted es una persona y yo soy otra. No, sin embargo, como profesor, tenía experiencias muy lindas. Hace unos meses me detuvo un muchacho en la calle, me dijo, Borges, quiero agradecerle algo. ¿Qué le dije yo? Me dijo, usted me ha hecho conocer a Robert Louis Stevenson. Bueno, en ese caso, le dije yo, si yo le he hecho conocer, como hombre, encantador como Stevenson, mi vida está justificada ya. Le agradezco. Y no sé cómo se llamaba ni nada. Pero él me agradeció, le he hecho conocer al autor. Le dije, bueno, la función del Robert Louis Stevenson es esa, ¿no? Hacer que, bueno... Le dije, bueno, la función del Robert Louis Stevenson es esa, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno... No, no, no!